En el contexto de la versión 37 de la Semana por la Paz, el próximo 6 de septiembre se llevará a cabo la Feria de Emprendimiento Uniendo Fronteras Construimos Paz. Este evento, que iniciará a las 9 de la mañana en el Parque Principal de Ocaña, contará con la participación de más de 45 emprendedores locales. Allí vamos a tener diversidad de emprendedores que desde esos productos que ellos están innovando podemos pasar a conocerlos, a degustarlos y apoyar sobre todo a estos emprendedores colombianos e inmigrantes venezolanos que están movilizando la economía de la ciudad a partir de estas actividades y de estos productos. Queremos invitarlos para que se acerquen a la Plaza Principal de Ocaña el día 6 de septiembre a partir de las 9 y media de la mañana. Esta actividad también va a estar acompañada de actos culturales de varias organizaciones que se han unido también a esta actividad y de las cuales nosotros estamos apoyando esas iniciativas de integración sociocultural. La feria es respaldada por la pastoral social Caritas Ocaña y Caritas Francia en colaboración con aliados estratégicos como el Centro de Proyección Empresarial CEPREM de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, CEMPRENDO de la Alcaldía de Ocaña y la Cámara de Comercio. Bueno, nosotros a través del proyecto Promoviendo Redes de la Integración que está financiado por Caritas Francia, lo que hacemos es hacer un acompañamiento integral a los emprendedores desde la parte psicosocial, socio jurídica y con talleres de formación que les permitan a ellos organizar sus ideas de negocio, tener también capacitaciones en marketing, en publicidad, en redes sociales y para que puedan también perfeccionar sus marcas y esos productos, de tal manera que puedan irlos posicionando en la ciudad, que la gente los conozca y que con ellos puedan ir aumentando. Es muy importante que ustedes también sepan que muchos de esos emprendedores, aunque muchos de ellos son migrantes venezolanos, ya están generando empleo para mucha población local colombiana a partir de estas iniciativas y estos emprendimientos. Este espacio busca fomentar la paz y el desarrollo económico a través del emprendimiento, ofreciendo a los participantes la oportunidad de mostrar sus productos y servicios, y a la comunidad la posibilidad de apoyar iniciativas que promuevan la paz y la convivencia en la región. Entonces, bienvenidos todos a esta feria, esperamos verlos para que apoyen siempre a esos emprendedores, que son personas que están buscando mejorar su calidad de vida desde trabajos dignos y estables. Hay que destacar que cada uno de los emprendedores serán beneficiados con insumos para sus negocios por valor aproximado de 7 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.